Hola a todos. Bienvenidos a la semana en dos minutos de Montehermoso. Aquí te contamos las noticias más destacadas de la semana en nuestra localidad. Esta semana tenemos una noticia emocionante para todos aquellos interesados en mejorar sus habilidades digitales. Se está ofreciendo un curso gratuito llamado Vive tu mejor verano conectada. Este curso es una excelente oportunidad para adquirir competencias digitales esenciales en un mundo cada vez más conectado. El viernes pasado, en el auditorio, disfrutamos de la obra de teatro Romance de Valentía, un evento que formó parte de la programación del Orgullo. El sábado continuamos con la celebración del Orgullo LGBT y en Montehermoso. Junto con arroba triángulo Extremadura, organizamos una serie de actividades para visibilizar, educar y celebrar con igualdad. Fue una jornada vibrante y colorida, llena de alegría y reivindicación. El domingo fue un día muy especial con la primera quedada motera en Montehermoso, organizada por los jinetes del asfalto. Una increíble oportunidad para los amantes de las motos de compartir su pasión y disfrutar de una ruta juntos. Y para cerrar el fin de semana, a las 9 de la tarde, nos reunimos en la Plaza de España para apoyar a la selección española de fútbol. Disfrutamos del partido en una pantalla gigante, creando un ambiente de unidad y emoción. Esto es todo por esta semana. Mantente informado y no te pierdas las próximas actualizaciones aquí en La Semana en Dos Minutos. Hasta la próxima.